No lo tapé cabrón Hombre Pero ponete a la parte del cartel Actuye a la parte del cartel No, no, ponte al lado que se vea Si, eso fueron declaraciones tuyas A ver, ahí está Quítate de ahí Que se mire Que se mire el cartel Que se mire el pezor Abrázalo al cartel Pólvatelo así Sí, 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 soy Dale, hombre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estás pinche colombrina, güey Pásale esto porque no, mira que no ve The Bluetooth device is Rudy Chappelle The Bluetooth device Is connected successfully No voy a llorar, no voy a llorar Ay, cortito, cortito Te recuerda dónde está la sandilla Conoce la llamada Afuera ¿Dónde está la sandilla? 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 Eh, pero dale volumen, manda Eh, eh, eh Morita, te vas a pitear Órale, vete a posar allá ¿Dónde está la sandilla? ¿Dónde está la sandilla? ¿Dónde está la sandilla? ¿Dónde está la sandilla? Cháenle Si a la sandilla Pero ya no me da un poquito Te la cantaría, pero a mí me la sé. Te la cantaría, pero a mí me la sé. Te la cantaría, pero a mí me apaga el teléfono.